¡Hola! Sí, sí, sí. ¿Cuánto? El muñeco. 12 mil. Es de los años 20, 17, Macaco. 12 mil. ¿Y la camita? ¿Con todo el camita? Lo que pasa es que no hay otras piezas, ¿no? O sea, esa es una pieza única. Entonces, que todavía se mantenga. Ah, mira. Mira, tiene todo su estuche. ¡Ay, mía! ¡Uh, uh, uh! Charlie McCarty. O sea, es un muñeco ventríloco de un artista. Muy famoso. Muy, muy famoso. Demasiado famoso. Encontramos este muñeco que probablemente es una reproducción de un muñeco muy famoso. Charlie MC Carty. Es el nombre de un famoso muñeco o títere que el ventríloco Edgar Bergen utilizaba para realizar sus actos. El muñeco siempre estaba vestido de traje y llevaba un monóculo. El muñeco y Edgar fueron muy cuestionados y criticados, ya que siempre lanzaban frases mordaces contra todo tipo de personajes. Hoy el muñeco está expuesto en un museo del Instituto Simsoniano como pieza histórica. Más tarde, se realizaron dos copias más del mismo. Una de ellas está expuesta en el museo virtual Museum of Broadcast Communication y la otra la compró el famoso mago David Copperfield por 110 mil dólares estadounidenses. Ok. Y el muñeco es de composición. ¿Cómo es de composición? Son varios materiales. Ah, ok. Para adquirir este tipo de piezas te obliga a ti ser como especialista, ¿no? Sí, a veces tienes que conocer un poquito de la historia de las cosas, de los objetos y pues poco a poco el tiempo te va dando ese conocimiento. Entonces, el pasar de los años, viajar, viajar te va te va llevando a conocer todo esto. ¿Tú cómo haces como para evaluar una pieza? Hay precios muy, muy disparados por ejemplo en eBay pero más o menos tú haces un cálculo de lo que de lo que te costó de lo que te costó traerlo y sacas una ganancia mínima y así sacas el costo de la pieza. Mira, ahí está. Oye, pues muchas gracias amigo por las palabras, ¿eh? De acuerdo. Suerte.